Tema 4 Tema 4 Tema 4 Tema 5 A mi me gusta mucho jugar votando por todos ustedes como uno de los mejores periodos del... Mirá Así que es para el tapete y para el banque Ahí está, que me gusta mucho Este tema que se llama Mi Contena Mi corazón se santa un tío Cuando te veo Porque no olvido que una vez Fuimos uno Y escapamos Sin saber Que aquellos tiempos No volverían Que aquellos besos Se olvidarían Y así fue En equipos No olvidarnos Sin querer Sin saber Si el mar descansa en la vera Si hay un destino sin vera Si el mar descansa en la vera Si hay un destino sin vera Si el mar descansa en la 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 vera Mi salvación, que ya fue mi salvación Mi salvación, que ya fue mi salvación Mi madre, mi corazón, César no le pido Cuando te veo, porque no le pido